Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Continuamos la temporada, estamos en el mes de diciembre, hoy acabamos la primera vuelta de la liga O bueno, al menos la primera parte, ya sabéis que siempre se queda ahí una jornada suelta Y también terminaremos la fase de grupos de la UEFA Champions League Nos quedan cuatro partidos simplemente para acabar el año 2024 Meternos ya en el 2025, estamos locos, estamos locos el año 2025, madre mía Bueno, cuatro partidos, Betis, Locomotiv de Moscú, Almería y Barça De estos, pues, tres en visual, de los cuatro, tres en visual Así que no vamos a perder mucho más el tiempo, vamos a comenzar a matar al Betis Y teniendo en cuenta que después contra Locomotiv pueden jugar todos los suplentes que quieran Porque estoy ya clasificado como primero Igual aquí juegan todos los titulares Sí, sí, venga, vamos a hacer eso Como después van a jugar todos los suplentes, aquí todos los titulares Y a ganar al Betis A ganar al Betis Bueno, Haaland, Haaland Bueno, gol Que no sé, este tío no lo para nadie Pero un descanso Dominio de momento Falta que llegue el segundo Qué ocasiones ha habido Vamos, ahí, buena combinación Balón para Varela Y gol Uy, al palo Mbappé Vámonos Varela con Haaland Y el tercero Partido muy bueno Partido muy bueno Ocasiones Goles No hemos conseguido nada Prácticamente Y doblete de Haaland, tío Doblete de Haaland, tío Ya está Doblete de Haaland Gol de Nicolo Varela Que también va aportando ahí sus goles Y otra victoria más Una victoria más que nos deja como Pues lo vamos a ver No, no lo vamos a ver Porque vamos a ver la fase de grupo de Champions Efectivamente Bueno, da igual 15 puntos en Liga No sé si estábamos ya primeros O No sé, ahora lo veremos Ya hemos ganado 10 partidos consecutivos Pero sí, me ha dado por mirar el calendario Y es verdad que empezamos así un poquito regular Pero, pero oye Que hemos empezado aquí a acumular victorias Y llevamos dos meses consecutivos con victorias Aquí lo vais a ver En septiembre así regular Que es el Levante, que es el Alavés Pero aquí en octubre todo victorias Aquí en noviembre Todo victorias Y en el momento de diciembre Pues también hemos comenzado con esa victoria frente al Betis Ahora vamos a enfrentar al Locomotiv Que no está eliminado Sí, sí está eliminado Sí, 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 sí está eliminado Porque los otros dos suman 6 puntos Al menos uno va a sumar 7 Como mínimo Como mínimo Bueno, los dos sumarían 7 O uno va a sumar 9 Así que sí El Locomotiv está afuera Lo que no está afuera es del Europa League Se podría clasificar Pero no va a hacerlo porque va a perder contra nosotros Sí Evidentemente, ¿no? Evidentemente, no Nadie duda Nada de que el Locomotiv va a perder contra nosotros Y ahora vamos a ver el 11 Un 11 suplente Sí, vamos a ver un 11 suplente A ver cómo vamos de goleadores aquí Hostia, Holand lleva ya 6 goles En la Champions 6 en 5 6 en 5 lleva Holand, ¿eh? Y el que más lleva de mi equipo Como mucho llevará 3 Porque con 4 no ha aparecido nadie Pues... A ver No, yo creo que igualmente vamos a quitarlo Igualmente vamos a quitarlo, tío Da igual, tío Están marcando muchísimos goles Vamos a ver ahora A los suplentes Un partido en el que no nos jugamos absolutamente nada Vamos a cambiar a todo el equipo Bueno, a todo el equipo Cuidado con cambiar a todo el equipo Que no tenemos centrales No, pero dentro de lo que cabe Vamos a intentar cambiar a todo el equipo Kroos, Kavavinga Jovic Hendrix Rodrigo Hendrix va a tener que ir a la banda derecha Brahim Moraes Supongo Pastos y Odriozola Esto es el 11 de suplente Así, en teoría Eh... Sí, así en teoría es esto Sí Sí, podríamos decir que sí Voy a dejar a... Voy a dejar a Holand por ahí Me llevo a Deyemi Me llevo a Figueroa Me llevo a Karim Benzema Me llevo a algún centrocampista Nakai no sé si se le puede considerar a centrocampista Me llevo a Lozano Y... Y aquí me puedo llevar, tío Es que me puedo llevar a Roques Pero no puedo meter tantos jugadores de ataque Pero bueno, da igual, me lo llevo Me lo llevo igual y ya veremos quién juega Vale, chicos Pues nada, Moraes Que es medio centro ofensivo Ya lo sabéis Es el Rian de Marcelo Lo estamos adaptando al lateral Va a estar ahí Después Toni Kroos Eh... Rivera de central Porque no tiene mala media de central De hecho, a ver Aquí Rivera tiene un más tres De central tiene más... Y de central no tiene nada Es decir, de central no está mal adaptado del todo Tiene unos 75 de altura Unos 76 de Oriozola Más o menos son iguales de alto Oriozola tiene más 4 De central tiene 0 Es decir, pierde menos Rivera de central Que Oriozola de central Eh... Venga, vamos a probar esto O sea, al final esto es ir probando Al final esto es probar Camavinga Camavinga creo que no se adaptaría mal del todo Pero, claro Sería poner a Rivera de centrocampista Y es una tontería Para eso lo ponemos de central Eh... Vale, pues, chicos Así que nos vamos a enfrentar a... Al equipo este No sé Al locomotivo Al locomotivo Me voy a llevar a Braul No voy a cambiar de portero No sé el que haya una lesión Y, chicos Con todos los suplentes Joder Todos los suplentes Pero que te pones a mirar Kroos Hendix Rodrigo Jovic Brahim Rivera que está dando Un gran rendimiento Camavinga Que es verdad que después de la lesión Todavía tienen que coger un poquito el nivel Pero es que es un equipazo Brutal Eso sí A ver la defensa Cómo se comporta ¡Oh! ¡Qué golazo ha marcado Brahim! ¡Uy! Eh... Pues le ha regalado el balón El portero a Jovic ¡Qué vaya error! 2-0 al descanso De momento Partido cómodo Un gol de Brahim Otro de Jovic Qué bien está Jovic Bueno, realmente ha ido desde Rodrigo Jovic Brahim Y Hendrix ha acabado marcando Ahí está Rodrigo El que faltaba Por marcar de los arriba Chicos Pues se acabó el partido Gran partido Otra vez, tío Gran partido Estamos jugando muy bien Esta vez los suplentes, eh Esta vez los suplentes Pero han reído muy bien Ha marcado los cuatro de arriba ¿Qué más podemos pedir, no? Minutos para Figueroa Para Dayemi También ha jugado Lozano en la defensa Gran partido de Rivera Como central También bien Tienes ir en la portería Salvando a las que ha tenido Locomotiv La verdad es que hemos estado muy bien Hemos estado muy bien Goleamos Ganamos Somos primeros 6 de 6 victorias En la fase de grupos Poco más se puede pedir Poco más se puede pedir Estaremos en octavos Como primeros Y... Venga Incluso antes del sorteo Creo que el sorteo sale ahora viernes, ¿no? Vale, si sale ahora viernes, nada Iba a mirar quién me podía tocar Pero yo creo esto Si no está ya Bueno, si no está ya Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Está, no está Pero voy a rival No tenemos rival No tenemos rival todavía Pero se ha jugado todo Sí, sí, se ha jugado todo, ¿no? Grupo F, G, H, sí Se ha jugado todo ¿Quiénes pasan con segundos? Pasa el Atlético de Madrid Que no nos puede tocar Pasa el Manchester United Pasa el... RB Leipzig Pasa... El Leicester Que no nos puede tocar Tampoco Pasa el Bayern ¿Por qué pasa el Bayern segundo? ¿Por qué pasa el Bayern segundo? Y el Olympique de Lyon primero ¿Qué es esto, tío? Y la lluvia fuera Pasa el Torenham Pasa el Sevilla Que tampoco nos puede tocar Y pasa el Barça Que tampoco Pues a ver, ojo Ojo porque va a ser rival Va a ser rival importante Porque Tottenham, Bayern Tottenham, Bayern Leipzig O Manchester United Hostias, es que han pasado Tres españoles como segundos, ¿eh? Es que eso reduce Reduce muchas las opciones, ¿eh? Y hace que el Bayern Sea bastante probable, ¿eh? El Bayern es bastante probable Y United Tottenham tampoco me gustan mucho Creo que el peor es el Leipzig Y... Y realmente me da igual Si vamos a ganar a cualquiera, tío Si somos los mejores Pero a ver Si no nos toca el Bayern todavía Mejor Si el Bayern se espera Unos cuartos o unos semis Mejor que mejor Bueno, pégate aquí una avanzada A ver, a ver Oferta de la República Checa Bueno, que ya se lo habéis fumado No, gracias Gracias por el ofrecimiento Estoy... Estoy... Estoy agradecido Pero no Lo siento, no Real Madrid-Almería, chicos Hay una semana, ¿verdad? Hay una semana de aquí al Barça Sí, hay una semana de aquí al Barça Partido de circulación rápida Por favor, venimos a una racha Muy buena No es el momento de perderla Real Madrid-Almería No es Bernabéu No es el momento de perder la racha No es el momento No era el momento Claro que no Si es que lo estoy diciendo No era el momento Aún así el Almería Una oportunidad de gol Y un gol Mbappé, Varela Y Vinicius Junior Que marca otro gol más Creo que es el décimo en liga Del brasileño Pues, chicos Vamos a llegar al Clásico Como mínimo empatados al Barça Vale, el Barça no ha jugado Como mínimo vamos a llegar empatados Y a mí ya hemos empezado mal, ¿eh? Y el Barça estaba sumando muchos puntos Pero, como mínimo vamos a llegar empatados De ganar, ya seríamos líderes en solitario Y eso ya me gusta Para acabar la primera vuelta Para acabar como campeones de invierno Y para decirle al Barça Oye, chicos Que aquí mandamos nosotros Que aquí mandamos nosotros A ver Pues el Barça gana Es líder Pero estamos empatados a puntos Y eso se va a acabar ya de ya Por aquí Cuatro jugadores que hagan contrato Casemiro, Kroos, Benzema, Rodrigo De aquí van a renovar Casemiro y Rodrigo Lo veremos ahora cuando entremos en enero Que no sé si lo vamos a hacer hoy Sí, claro, lo vamos a hacer hoy Y por aquí Emilio Cárdenas Que cambia de posición Aquí, a extremo, ¿no? Sí, a extremo Vale, este está casi Casi en 80 de ritmo ya Sí, bueno, te lo compro Sí, te lo compro Te lo compro Te lo compro Sí, lo puse a cambiar creo que por eso Vale, pues nada Que vaya entrenando aquí El señor Emilio Cárdenas ¿Qué más? Nada Pues clásico Pues al clásico Al clásico ¿Qué nos preguntan? Hola Buenas Agradecemos su paciencia Las preguntas darán comienzo en breve Me aburren estas preguntas, tío Me aburren estas preguntas Que es una locura pensar en el título Pero si estamos empatados a puntos Y venimos de ganar 11 partidos seguidos ¿De qué me estáis hablando, tío? ¿De qué me estáis hablando? Venimos de ganar 11 partidos seguidos Y de estar ahora mismo empatados a puntos con el Barça Y me estáis diciendo que Que si es imposible optar al título de Liga Me aburre Me aburre en tus ruedas de prensa Y Sports Me aburre en tus ruedas de prensa Voy a salirme que he visto por aquí Cambiado su posición Me había parecido que iba a jugar Rikipus Rikipus, eh Rikipus, la masía, eh Gran jugador Ah, mira Nakai Que lo he cambiado otra vez a MCO Bueno, MCO, da igual Nakai ya está estanqueado ya Nakai ya no No nos va a aportar nada Además es un jugador muy lento Poco físico No, 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 no Nakai ya es cuestión de que llegue una oferta y se vaya Lucas Mitchell Mira, otro que he cambiado de extremo Bueno, nada, venga, más extremos ¿Alguno más? ¿Se quiere animar? A ti, venga Ponte a tener atributo de pase o algo, ¿no, hijo? Ponte a tener atributo de pase y subes a aceleración Tío, la velocidad la tiene bien Pero la aceleración es bastante baja Otro que hemos cambiado de extremo ¿Por qué he hecho esto? Porque después me decís Oye, tienes mucha... Tienes mucha MCO ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa que son lentos, tío Bueno, ya van subiendo la velocidad de algunos Y los podemos cambiar a extremo Tú, Adrián, cuesta Este es el filial 59 de media, vale Tiene buena pinta Súbete la velocidad, anda Súbete la velocidad, tío Quiero jugar rápido, por favor Con un mínimo de velocidad No estoy pidiendo velocistas Pero, no sé, un mínimo de velocidad deben tener Vale, a ver el Barça El Barça, el Barça, el Barça El Barça, el Barça, el Barça Es que no me voy a cambiar a nadie, ¿no? Joder, es el Barça, tío Hendricks Me da pena que Hendricks no esté siendo titular Porque tuvo un buen tramo la temporada pasada Pero, tío, es que hay mucha competencia El Barça lo vemos ahí, madre mía Vaya once que tiene el Barça, tío A ver, a ver, a ver Vamos a entrar al partido Vamos a repasar el once del Barça Bueno, tres seguidores en portería Juan Bisaka Untiti Mingueza Untiti de central derecho Mingueza de central izquierdo No lo entiendo Grimaldo de lateral izquierdo Kanté Rikipus Ikulusevski de medio centro Con Inmobile de extremo derecho Pedri delantero centro Y Ansufati de la izquierda Lo de Pedri delantero centro Que no sé si es un cambio de posición Que ha hecho aquí Ronald Koeman No sé si hay que dejar trabajar a Koeman Aunque, pero lo de Pedri delantero Es que no es casualidad Es que siempre juega delantero Ganemos el partido al Barça de Koeman y de Pedri ¡Ay, Vinicius! Tres, cuatro, cinco llegadas Acumulamos Llega el Barça Una vez Una vez Una vez Y marca Hola, somos el FC Barcelona Y no hemos tenido suerte Ha llegado una vez el Barça Dos tiros Pues no sé si hemos tirado solo dos tiros Pero es que no paramos de llegar No paramos de llegar Y creo que es cuestión de tiempo Que como mínimo Empatemos el partido Este, tío Ojo está contra Vinicius, Vinicius, Vinicius Con ese pase de militado en largo Uno A uno Vámonos Vámonos Buen movimiento de Marco Asensio Varela Que entra Una, una y otra vez Remontamos el partido Damos el tiempo de descuento Lo puedes pitar Claro que sí Claro que sí Claro que lo puedes pitar Uno, dos Y ganamos al Barça Chicos, en este clásico en el Camp Nou Vinicius Junior Vinicius Junior Vinicius Junior No para, no para, tío Está a tope También lo está Varela, eh También lo está Varela, tío Haciendo goles cada dos por tres, tío Está aquí a tope Bastante Más participativo en ese sentido Que Federico Valverde Valverde, que estaba dejando muchos goles Siempre Está subiendo superado ahora por Varela Bueno, el Barça ya lo habéis visto El Barça ha llegado una vez, eh El Barça ha llegado otra vez 90 de media 90 de media para Lincolo o Varela Pues está muy bien esto, eh Está realmente bien esto, sí Vamos a entrenar Le vamos a entrenar a la finalización Que llegue a 80 Y yo creo que por ahí ya Varela Andaría muy bien No sé cuánto gole lleva Varela Pero bastante bien Y Vinicius, que supera ahora mismo en Mbappé Joder, está a tope Es que ahora mismo es el pichichi de la liga Este pichichi del equipo En liga En general no lo sé si es el pichichi ahora mismo Porque el jugador no ha marcado bastante la Champions Pero pichichi del equipo en liga Y pichichi de la competición Junto con Immobile y Joe Félix La verdad que realmente bien Vinicius Pues chicos, ese es el último partido del año Hemos acabado los tres últimos meses Ganando todos los partidos Cosa bastante positiva Y que nos ha permitido Primero, clasificar como líderes Sobrados Ganando todos los partidos De la fase de Grupo de Champions Y segundo, remontar al Barça Y quedarnos a las puertas De sumar 50 puntos en la primera vuelta Ojo a eso Pues chicos, muy buena remontada Muy buena remontada Y ahora lo que vamos a hacer Es hacer un repasito estadístico De lo que ha sido esta primera mitad De la temporada Vamos a verlo Vamos a verlo con Courtois Seis puertas a cero en 24 partidos Son muy pocas Son muy, muy pocas Pero es que en la simulación rápida Marcan casi siempre Es increíble eso Bueno, y en la visual también Nos ha marcado bastante En partidos que hemos goleado Bueno, Tessiola ha debutado En la Champions Ya jugará más en la Copa Si es posible Bueno, le habíamos conseguido La cesión al final Sí, le habíamos conseguido La cesión Bueno, pues Seguirá con un partido jugado Fraz Lozano ha debutado También antes en la Champions Mondi, bueno Jugador clave Que os voy a decir Por aquí Bastos También ha jugado algunos partidos Casemiro Militao Rivera 15 partidos Por 3 de Odriozola Estamos apostando bastante por Rivera Es una realidad Y creo que es un gran jugador Me parece un buen jugador Me parece muy bueno Me parece muy bueno No sé si potencial titular Quizá Quizá potencial titular Lo que pasa es que no sé cuánto Es que claro Al-Sanar tiene 26 años Es que No sé cuánto le queda No sé cuánto le queda Pero parece que mucho Varela Seis goles lleva ya Seis goles Nicolo Valera Y dos asistencias 4-4 Valverde Que en ese sentido Está aportando quizá Un poquito menos Camavinga lleva ya Tres asistencias Toni Kroos también ha jugado algo Menos Menos ya Ya no es titular Brahim lleva tres goles Y tres asistencias En cuatro partidos Bueno Increíble Espectacular lo de Lo de Brahim Moraes Que ha jugado Como lateral Ahí está el tío Ya cambió la de posición Espero 3-4 para Hendricks En goles y asistencias 5-11 para Marco Asensio 2-2 lleva Rodrigo 12-6 para Mbappé Figueroa ha jugado algunos partidos También por ahí 14 goles lleva ya Vinicius Junior Ya es su temporada más goleadora Lo que se hace Ya unos cuantos goles Lleva una asistencia solo Eso sí Está asistiendo poco Está asistiendo poco Y mira que está llegando muy bien Está llegando muy bien Pero está asistiendo poco parece Adeyemi también ha marcado un golito Creo que se irá cedido ¿No? Tiene algo Sí Tiene algo cerrado por ahí Jovic lleva un par de goles Tampoco es mucho Jovic Para lo que es Jovic Que suele marcar más Lo que pasa es que La mayoría de partidos Habrá sido de suplente Benzema ha marcado un gol Ahí está Ha jugado un partido Ha marcado un gol No le pidamos más Y Holand lleva 13 goles Y 8 asistencias Pues sí Vinicius es el máximo goleador Sí, sí, sí A ver, a ver Estamos locos Estamos locos Estamos locos ¿Quién iba a imaginar? A mitad de temporada Ya veremos cuando cabe Pero ¿Quién iba a imaginar A mitad de temporada Que Vinicius Iba a ser el máximo goleador Del equipo Por delante de Holand Y de Mappé No lo imaginaba nadie No vengáis ahora diciendo No, yo confiaba en Vinicius No, no, no No mientas No mientas Esto no se lo esperaba nadie Esto no lo esperaba Absolutamente nadie Pues nada He terminado el año 2024 Vamos a entrar en enero De 2025 Varios jugadores salen Odriozola sale Adeyemi sale 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 el otro ¿Cómo se llama? Tessier Tessier el portero Sale a unos cuantos Sale a unos cuantos Y también hay que subir A algunos del filial Hay que subir a algunos del filial Me pide subir Insua Vamos a ver Yo creo que voy a subir A los que me apetezca a mí subir Por ejemplo Elliot Legrand Está para subir Subimos Benjamin Druet Está para subir Subimos Tú tienes 15 años Tú tienes 15 años Olivier Morin Está para subir Subimos Xavi Veroa Subimos Salvador Hermida Subimos Cisco Insua Subimos Es el último Yo diría que es el último Porque no voy a jugar No voy a subir a jugadores Por debajo de 60 de media Y los que hay por 60 de media Ahora mismo Por encima de 60 Están los dos con 15 años Y no puedo subirlos todavía Este mansilla Tiene un potencial de 87 93 Este va a ser la hostia ¿No? ¿Tú que vas a ser el mejor jugador español de la historia o qué? Bueno Madre mía Madre mía Como viene aquí apretando el amigo Vamos al menú de plantilla Para ver todos estos Bueno, claro Es que esto ahora Le hacemos aquí una puntada de potenciales rápidos ¿O qué? Venga Vamos a hacer una puntada de potenciales rápidos Voy a apuntar solo los potenciales Y hablamos de Demuestrar el gran potencial Es decir 85 máximo Este tiene toda una jugada en promesa 90 máximo Ok Olivier Morin Se ha caído Se ha caído Se ha caído Está por debajo de 80 Está por debajo de 80 Que... Que fallo Que fallo Pero podía pasar Podía pasar Este también por aquí Vale Y el último Chisco Insua Que lo apuntamos también por aquí Vale Pues todos estos los vamos a poner cedibles Todos cedibles chicos Y a buscarle... Bueno, todo cedible Menos Morin Al que vamos a intentar vender Y nada Pues a ver dónde Dónde les encontramos sitio Si es que les encontramos sitio Si no les encontramos sitio Se quedarán en plantilla Y perderán potencial Y... Y los tendremos que vender O... O los tendremos que echar Porque no se querrán ir Del Real Madrid Avanza Avanza Ya hemos subido todos los del final Que había que subir Eh... Si, bueno Ahora me contestarán Mira que sí, que sí Que está alegre que lo traspase Muy bien El partido de liga chicos Contra el Eibar El 1 de enero Vamos a pararnos aquí Porque aquí Es donde ya viene el cambio Ya empiezan a salir Uh, uh, ahí van Ahí van, ahí van Vale, 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 vale Por partes Por partes Informes sobre filial Aquí no ha cambiado nada El que tenía 15 años hace un día Los tiene... Los sigue teniendo ahora Nadie llega a 60 de media Nada, está muy bien así Acerca el contrato de Casemiro ¿Cómo no has llorado? Ah, sí, 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 sí Sí, sí, me están diciendo Que quieren que... No, no, tranquilos, tranquilos Que Casemiro es el capitán Que voy a renovar a Casemiro Tranquilos Ahora vamos Ahora vamos Tranquilos Vale, de Venezuela se va El Manchester United Vendido Tesier se va a Fiorentina Adeyemi se va a Leberton Michel se va al Valencia Vendido Este se va al vendido al Valencia Reyes se va a cedir a Leberton Roque se va a cedir a Leberton Esas son todas las salidas que hay Por aquí Vamos a contestar a estos Y renovamos ahora A Casemiro Y de momento A Rodrigo Es Benzema No lo vamos a renovar Ni de coña Y Kroos En principio Tampoco De momento No voy a renovar a Kroos Y después vemos Que se puede renovar Que todavía un añito más Aguanta El bueno de Antonio Pues Pues lo estudiamos Lo estudiamos Pero de momento No hay renovación para Kroos Que está a la baja Y que va a seguir a la baja Que tiene ya 34 años Y que va a seguir a la baja En 4 semanas Va a volver a bajar de media No, este está ya a la baja Este está ya que Está ya que Hay que saber Cuando tienen que salir los jugadores Con Modric y con Benzema Nos sobra una temporada A los dos Pues con Kroos No quiero que me sobra una temporada No voy a renovar a Tony Kroos Y ahora Rodrigo y Casemiro Pues hay que renovar a ambos Porque Rodrigo Como suplente Está perfecto Y Casemiro Es el capitán De este equipo No hay ninguna duda Con Casemiro Así que guardamos la partida Para que no haya aquí tonterías Y renovamos Renovamos No sé si podremos renovar a la baja Quizá Quizá podamos renovar a la baja A estos jugadores Quizá Roll clave No me va A aceptar menos ¿Cuántos años me aceptas? Me acepta dos años más Tiene 32 Tiene 32 Vamos año a año ¿O qué? ¿Le vamos a aceptar año a año A Casemiro? 32 años Sí Vamos a hacerlo año a año Vamos a hacerlo año a año Para poder ver el Cuando llega el declive Me va a aceptar 200 De cláusula Nadie va a pagar 200 millones Por Casemiro ¿No? Con 32 años Nadie va a pagarlos ¿No? Yo creo que no ¿Y el sueldo Está cobrando 310? A ver A la baja Cuando llega a la baja Digo Pues se pede 310 3 Y 2.800.000 de prima Vale Quiero además una prima Por puertas a cero Venga Vale Vale Sí Venga Aceptamos Pues no hay texto Porque se ha bugueado Pero chicos Renovamos a Casemiro Un año más Bajándole un poquito el sueldo Y eso sí Incluyendo una cláusula De prima Una prima Por porterías a cero Que al final Si conseguimos puertas a cero Es buena señal Y ahora Rodrigo Vale Rodrigo Si va a querer una subida Habrá que subirle también Esa cláusula Mira la cláusula 86.600 Teniendo 78.5 de valor Habrá que subirle la cláusula Probablemente el sueldo Y con 23 años A Rodrigo Si le vamos a hacer Un contrato largo Si es posible Yo creo que sí Rol de rotación Perfecto Si el jugador No me pide más Yo estoy encantado Me va a firmar 5 años Hasta los 28 Perfecto Cláusula ¿Cuánto? Esto me da para 175 millones Está valorando 78.5 Yo creo que está bien Está bien Y el sueldo Sube Pero tampoco Una barbaridad Tampoco sube Una barbaridad Vale Bien Una prima de más Se marca 5 goles Me quita la prima De 5 goles Bueno Vale Ya está Chicos Pero vamos también A Rodrigo Rodrigo A ver si casi miro Que renova De hecho Rodrigo Ahora junto con Antonio Blanco Los jugadores Con el contrato Más largo Y nada Quedan por renovar O quedan Que acaba el contrato Benzema Que se va Y cross Lo más normal Es que también Se vaya Vale Pues Hay que dar las renovaciones Hemos visto Los jugadores Del final que han subido Hemos visto Los jugadores Que se han ido Creo que es Buen punto este Para dejar el episodio de hoy Hostia Me he vuelto a llevar Un manager del mes Estoy a tope esta temporada ¿No? Antes no me daban ninguno Y ahora estoy Que me los dan todos ¿Cómo es esto? A ver Esto venía por aquí ¿No? Manager del mes Cero ¿Veis? Manager del mes Mira Desde la primera temporada Primera temporada Cero Primera temporada Cero Primera temporada Cero Aquí uno ¿Cómo que uno? Uno no Yo recuerdo haber visto Yo recuerdo haber visto Llamas Uno esta temporada A lo mejor es que simplemente Esto es una nominación ¿O es que me lo he llevado? A pesar de que he llevado Más de uno Más de uno ha aparecido Esta temporada Más de uno ha aparecido Esta temporada Bueno da igual chicos Esto es una tontería Esto es una tontería Esto Ni caso Dejamos el episodio de aquí Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y en el siguiente Mercado De invierno Con fichajes Habrá que buscar un central Chao Chau 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 ¡Suscríbete!